Ahí estamos mis amigos de Ocio Grupero, hoy nos encontramos contentos, nos encontramos aquí de alfombra roja, estamos con unos señores de acá del rumbo del portosuelo, estamos con... Grupo Triunfador. Ahora el Grupo Triunfador, bueno, les voy a pasar por ahí el micro para que se vayan presentando y los vaya ubicando más la raza, iniciamos de este lado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Cruz Velázquez Monreal, primera voz del Grupo Triunfador, bajo eléctrico y antes que nada darte las gracias, Eric, por la invitación, el espacio que nos haces al Grupo Triunfador y por todo el apoyo, gracias de corazón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Fernando Velázquez Loredo, saxofonista del Grupo Triunfador. A ver, vámonos por acá atrás. ¿Qué tal? Mi nombre es Ismael Velázquez, toco el bajo sexto y los teclados del grupo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Joel Velázquez, soy baterista del Grupo Triunfador. Vámonos de este lado. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos y gracias por el apoyo, aquí el buen amigo Eric. Mi nombre es Leobardo Navo Ojeda, deportesuelo, percusiones y animador en el grupo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Rodríguez Velázquez, acordeonista y voz del Grupo Triunfador. Fíjate que estoy checando acá el monitor porque necesito estar checando los audios, a veces más bajito, más arriba. Y bueno, aquí estamos. Oigan, ¿cuánto tiempo ya como Grupo Triunfador? ¿Cuánto tiempo tienen? Porque yo recuerdo, yo los conozco ya desde hace mucho tiempo, que eran algunos más de 10 años, 15 años, por ahí ya los conozco antes con otra agrupación. Ya como Grupo Triunfador, ¿cuánto tiempo tienen? Mira, gracias a Dios ya tenemos nueve años, ya ahora en el mes de agosto, ajustamos ya lo que son los nueve años y agradeciendo al público que, gracias al público que nos ha apoyado mucho, es a lo que ya llevamos ya los nueve años agradeciendo mucho. Ya son nueve años de trayectoria musical. Bueno, como les estaba comentando ya, ustedes ya tienen una carrera musical, yo creo que desde toda la vida, no me cuido, desde toda la vida. Yo lo recuerdo con el grupo Revelación, Revelación, después hubo una separación ahí, es en Grupo Triunfador. Pero, ¿qué experiencia te deja también de haber participado con aquel grupo? Pues la verdad, pues ahí en el grupo Revelación del Norte, pues estábamos toda la familia, mi hermano Joel, mi papá José Cruz Velázquez Galarza, y mi hermano Juan Manuel Velázquez. Ahí, pues una experiencia muy bonita, porque ahí fue donde iniciamos, ahí en la Revelación del Norte, como familia, más que nada, y pues es una experiencia muy bonita. Yo recuerdo también una vez que estuvieron tocando, yo creo que hace más de 15 años, bajita la mano, allá por Santa Rita, te subiste y estabas tocando acordeón, luego tocaste el saxofón, y uno de los músicos de ahí, Santa Rita, ¿ves que en Santa Rita hay puro músico? Dice, bueno, pues este carijo toca todo. Ya lo vi que toca acordeón, toca el bass, toca saxofón, toca todo. Sin lugar a duda, bueno, pues vienen también de una familia de músicos. Creo que todos ustedes, todos son hermanos, primos, tíos, el único invasor aquí es acá, el señor, ¿no? ¡Ale, ola! ¡Ale, ola! ¿Qué experiencia? ¿Es tu primera agrupación o ya habías andado en algún otro grupo? Pues igual en un inicio también, inicié con mis tíos en el grupo de La Revelación, recuerdo que tenía como entre 12 y 13 años, y pues gracias a Dios fue una experiencia muy padre, el iniciar a corta edad en el ambiente de la música, que es un ambiente muy bonito, la verdad. Oyes, y aparte lo que siempre he dicho yo, o sea, para andar en esto, hasta para andar de staff, te tiene que gustar andar en la onda musical. También, bueno, acá también tenemos al pitero, como regularmente se dice, como vulgarmente se dice el pitero. ¿Cuánto tiempo tienes tú ya? Bueno, desde que se inició el grupo, ¿qué experiencia te ha dejado andar aquí en el grupo? ¿Te gusta andar aquí en el grupo o no? Sí, claro que sí. Pues, yo inicié como desde los 11 años, empecé tocando ahí el acordeón y el güiro. Ya, pues ahorita ya tengo como dos años que empecé en el saxofón. Con el gancho. Ajá, con el saxofón. Y pues sí, es muy bonita experiencia aquí con esos chavos. ¿Qué tal de chavas? ¿Qué tal de chavas? Sí, sí, sí. ¿Sí hay más o menos? Órale, bueno, pues ahí estamos. Acá también está el baterista, baterista, y bajo sexo también ya, pues caras conocidas dentro de la música, dentro del ambiente, pues grupero. Vamos a hablar también, ya viene el nuevo video, Micuy, ya viene el nuevo video, por ahí estuvimos grabándolo. ¿Cuándo fue el pasado qué? ¿El lunes? El lunes estuvimos ahí con un tema que se llama Mi Bello Portezuelo, inclusive lo estamos hallando ahí de música de fondo. ¿De quién es el tema, amigo? Y platícame un poquito del tema. Este tema lo hice con mucho cariño, mucho amor a Mi Bello Portezuelo, así lleva el título, Mi Bello Portezuelo, porque es un lugar hermoso, ya tuviste tú la dicha de conocer ahí lo que es toda la comunidad, y ahí en Portezuelo yo creo que toda la gente ya lo conoce, y pues como te digo, lo hice con mucho, mucho amor, y pues esperamos que nos apoyen, nos sigan apoyando con este bonito tema, Huapanguito, y pues pronto ya en estos días ya va a estar en las redes sociales para que nos sigan apoyando. ¿El próximo jueves? El próximo jueves, para que estén pendientes ahí en las redes sociales y esperemos contar con su apoyo. Oye, ¿y por qué decides por qué Huapango? ¿Es lo que anda ahorita de moda o por qué Huapango? Pues sí, la verdad, porque ahorita es lo que se escucha, si tú ves en la radio, donde quiera, los bailes, es lo que más se escucha ahorita, es lo que más nos piden en los, pues ahora sí que en los eventos que vamos, y quise hacerlo así en Huapanguito, y más porque pues es mi orgullo donde yo nací. Oye, fíjate que no, está muy padre ir por Tesuelo a toda aquella zona cerro de San Pedro, por Tesuelo, yo tengo mucho tiempo de ir en aquellos tiempos cuando piseaba de amar, es lo que estabas platicándolo otra vez, me ponía hasta la madre en el portezuelo, ahí veníamos en la carretera y la chingada, muy chingón ahí en el portezuelo. Y bueno, pues continuando con la entrevista, ya habían tenido ustedes otro tema, que también por cierto fue bajo la producción de Ocio Grupero, el video, que se llama, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Conteo Soy Feliz, que lo fuimos a grabar allá a Armadillo, en Los Infantes, ese tema también es tuyo, ¿no? Platícanos también algo del tema. Ah, bueno, pues ese tema lo hice también, pues inspirándome a las mujeres, la verdad para mi linda esposa y la verdad es un tema muy bonito, lo seguimos cantando en todos los eventos, en las bodas, porque es especial para la mujer, el ser más hermoso de la tierra. Quiero agradecer a mis patrocinadores, a Chulada Barbacoa, Tacos El Güero, Transmisiones Yañez, ¿quieren mandar un saludo por ahí a toda la raza de allá de Chulada Barbacoa? Ándale, sí, primeramente ahí el buen amigo Benino, todo su personal, que por ahí la abona, agradecido, cada que tenemos chance por ahí vamos a, a deleitarnos esa rica Barbacoa, saludos para la Chulada Barbacoa, el cuñado menino, para su esposa Carmen, para él y para todo su placer de familia, que siempre, siempre nos han atendido, lo mejor, muchas gracias y los saluditos para ellos también, para toda la recita que lo visita ahí para deleitarse de esa rica Barbacoa. Vamos a hablar un poquito más de la agrupación, aquí por ejemplo, ¿quién es el más delante? ¿Quién es el que agarra más chicas? Pues ahorita acá, mi primo acá del SACS, que es la juventud, es el que anda ahí con el ambiente de las muchachas, que es el que trae el pegue y ya se lo heredó acá al papá. Órale, muy bien, oyes, contrataciones, ¿qué onda? Ahí van a estar apareciendo los números de teléfono, ¿dónde los localizamos? Redes sociales y número de teléfono. Ok, miren, en las contrataciones de su servidor, José Cruz Velásquez Monreal, el número es 44-99-40-43-80 y por allá el animador. Hágase más por acá, porque se está saliendo ahí del cuadro. Mira, mi número es, soy su amigo de siempre, Leonardo Navajeda, por ahí me contactan los números en el 44-42-83-43-15, ahí estoy para servirles cualquier tipo de evento social, nos invitan y lo negociamos, lo tratamos y vamos a triunfar con todos ustedes. ¿Bodas, divorcios? Andale, quinceañeras, bodas, divorcios, cumpleaños, borracheras, ah, bueno, depende, casi, 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 casi va, va de la mano, de todo, o sea, todo tipo de evento social, todo, hasta un simple cotorreo que se quieran aventar, pues, que cuentan con nosotros, Leo, márquenos a nuestros números, le repiten, el mío es 44-42-83-43-15, su amigo de siempre, Leonardo Navajeda, para servirles. Próximas presentaciones, ¿dónde van a estar presentándose, Grupo Triunfador? Bueno, mira, afortunadamente, este fin de semana, lo trabajaremos aquí, en la carretera Río Verde, en el salón Quinta Mía, por ahí, este fin de semana, el sábado, el próximo sábado, el domingo 15, perdón, estaremos trabajando aquí, en la carretera San Pedro, posteriormente, el día 22, vamos a Soledad, y el día 28, vamos a Los Gómez, también un saludito, para todos nuestros clientes, las personas que confían en nosotros, porque al contratarnos, están apoyándonos mucho, y están confiando en nuestra música, y en nuestro trabajo que realizamos, en cada evento que nos presentamos, para todos ustedes. Muy bien, grabaciones, o qué, a futuro, qué onda con el Grupo Triunfador, Mikoy. Pues ahorita, más adelante, primeramente Dios, en un mes más, vamos a grabar unos covers, y esperemos que, que seas tú el que nos grabe, y posteriormente grabamos el video, también, video también, para que estén pendientes, toda la raza, en las redes sociales, y que nos sigan apoyando, como siempre, muy bien, bueno, pues ya nos estamos despidiendo, para que hagan la invitación, el próximo jueves, quedamos el jueves, próximo jueves, sale ya, el video del Grupo Triunfador, mi bello, para que invites a la raza, para que lo vean, ¿no? Sí, claro que sí, pues, ahí para invitar, a toda la ratita que nos sigue, que nos ha apoyado, y pues, a las fans, saludo a las chavas, a las chavas, a las chavas, creo que sí, ¿cuál de los nombres? Sí, a ver, enciérralas, pues, un saludito para, para Esmeralda, Vanessa, Tatiana, para Linda, Ivonne, para Adriana, Jocelyn, y Alejandra, y Cecilia. Y para la mamá de las chavas, para la mamá de las chavas, sí, para las gorditas, para las gorditas, a ver, a domicilio, hasta allá arriba, hasta el cerro, y muy buen servicio también. Bueno, pues, ahí está, ahí está, los saludos, ¿quieres agregar algo, para la raza que te va a ver, a través de Ocio Grupero? Sí, me voy a agradecer el espacio, muchas gracias para el buen amigo, aquí en Ocio Grupero, para todas las personas, que están viendo, un saludo muy especial, de parte de los amigos, del Grupo Triunfador, como siempre le decimos, en las presentaciones, los queremos mucho, esperamos que se les estén pasando, a lo mejor, que queden cada de nuestras presentaciones, y que de suerte me les bendiga, un saludo muy especial, para todas las personas, los amigos que nos ven, en este medio, un saludito para todos ustedes. Creo que sí, pues, un agradecimiento aquí, al buen Eric, y al Ocio Grupero, por la invitación, en este día, y pues, le encargamos a toda la racita, que nos sigue, en las redes sociales, ahí en la página de Facebook, que es, GPO Triunfador SLP Velásquez, que esperen el video, el próximo jueves, hay para que lo compartan, y le den like, y pues también, les dejo mi número de teléfono, para cualquier contratación, que sería, 4444, 243738, y un saludito muy especial, para todos los seguidores, del Grupo Triunfador, para mi familia, y pues también, ahí un saludito, con mucho cariño, para mi novia, hasta Villa de Pozos. Oye, es bueno, nosotros hablando, hablando de eso, antes de despedirnos, ya vimos el video, ya vimos previamente, el video, ¿qué tal te pareció? No, pues la verdad, de lujo, y muchas gracias, por el apoyo, que siempre nos has brindado, aquí a Grupo Triunfador, y pues como les digo, esperemos que, en un mes más, se van a estar grabando, ya los covers, y posteriormente, el video, y pues como siempre, a triunfar, porque a eso vamos, a todos los eventos, y antes que nada, quiero mandar un saludo, para los amigos de Porto Cero, mi compadre chino, que siempre nos acompaña, y nos da ahí, por ahí like, al maestro Betote, también saludo, al maestro Betote, también, a la Milpa, a todos los amigos, allá de Portezuelo, amigos de los Gómez, de todas las comunidades, que nos acompañan, en los bailes, y nos dan por ahí like, en la página del Facebook. Órale, muy bien, aquí me faltó que el baterista, viera el video, ahorita lo vamos a repetir otra vez, algún saludo que quieras mandar, para la raza, que te va a estar viendo, a través de su grupo, ya para despedirnos. Sí, pues un saludo para todos, todos los amigos de Portezuelo, también para mis compañeros de aquí, taxistas, extraditables, también para ellos. ¿Qué tal se llevan, con los super, nada de eso, ahorita? Nada de eso, puro retagón. ahorita nada de eso. Ahorita puro, está bien, está bien. Y un saludo también para mi esposa, que nos está viendo también, para mis papás, que están ahí en Portezuelo también, y les pedimos apoyo, para que nos apoyen ahí, en el video, el próximo jueves, el estreno. Próximo jueves, ya lo dijo, ya lo dijo, acá, próximo jueves, el estreno también, el viernes viene, el estreno que, por cierto, ya lo vieron también, el de Vaqueros del Norte, por Borracho Parrandero, estamos tratando de sacar toda la producción, para que la gente nos apoye, con un like, todos los comentarios, buenos, malos, son bien recibidos, en el YouTube también, los invito a que vean el canal, de Ocio Grupero en el YouTube, se suscriben, y bueno, pues ahí van a estar enterados, de todo, de todo lo que pasa, en el mundo grupero, aquí en San Luis Potosí, van más saludos, por acá mi Ismael, a quien quiere mandar saludos, ya para despedirnos. Pues para todos los seguidores, de la música del Grupo Triunfador, y para los compañeros, del Mariachi Nuevo Imperio, ahí de San Luis Potosí. Para el Nuevo Imperio, bueno, yo también quiero mandar un saludo, para el Vena, al Mariachi Nueva Generación, también un saludazo, ¿qué pasó, y me querías decir algo? A ver, señor, a ver. Nada más un saludo, para mi familia, para mi papá, José Cruz Velásquez, y a Larza, y mi mamá, Francisca Morreal, ya que a ellos, les debemos, ahora sí que todo lo que, lo que han hecho por nosotros, este, también a mi esposa, Rosaura, y a mi comadre, Luca, están ahí por ahí, haciendo piñatas, y también quiero mandar un saludo, muy especial, para un gran amigo, y maestro, mi gran compañero, Tony, que se recupere pronto, saludos. Pero, pero no Tony, Tony, no, no, es otro Tony, ¿quieres mandar algún otro saludo? Ya estuvo, ya estuvo, bueno, vámonos, señores, estuvimos aquí, con los amigos de, Grupo Triunfador, esperen un jueves, el jueves, por ahí de las 7 de la tarde, sale el, el video, mi bello portosuero, vámonos, saludos, adiós.